Paraguay, el gran desconocido de Latinoamérica. País de cálidas tierras que poseen una naturaleza espectacular, tan asombrosa que no te cansas de verla. Uno de los tesoros mejor guardados del Paraguay son sus saltos Mondai. Nos encontramos con dos parques, Parque Mondai y Parque Aventura Mondai. Ambos tienen diferentes vistas a los saltos. Os voy a contar todo lo que tenéis que saber antes de venir. Y por supuesto, un buen lugar para comer muy económico. Voy a enseñaros todo. Quedaos conmigo a descubrirlo. Viajeros, bienvenidos a una historia por el mundo. Hoy vamos a visitar Saltos Mondai, muy cerca de Ciudad del Este, en Paraguay. Un lugar que no os podéis perder, así que venid conmigo que os lo enseño. Estamos en la entrada principal al parque, situado en el distrito Presidente Franco en Alto Paraná, a 8 kilómetros de Ciudad del Este. Puedes llegar en taxi con vol o Uber en menos de 20 minutos. Cuesta entre 3 y 4 euros, rondando los 30.000 guaraníes. Vemos aquí los precios base. Si queremos, podemos añadir extras. Hay paquetes con actividades que suelen realizar los fines de semana. Y se da más en temporada de verano, de diciembre a marzo. ¡Ojo! Solo se puede pagar en efectivo, no aceptan tarjetas. Y como veis, tienen tienda de souvenir típicos de la cultura paraguaya. Empezamos nuestra travesía en el Parque Mondai. Está todo señalizado. También podemos escanear QR para más información. Nos dirigimos al anfiteatro. Este es el anfiteatro, que tiene una capacidad para 800 personas. Junto a él hay un camping. Las tiendas son N de roga, que en guaraní significa tu casa. Este área está condicionada para una experiencia única en conexión con la naturaleza. Alquilar una cuesta 200.000 guaraníes por persona, que son 26 euros y medio. En la descripción te dejo el link de la web con todos los precios e información. Bueno, me estoy encontrando en muchas mariposas por el camino. Como veis, está todo bastante verde. He ido al baño, lo que pasa que se me ha cerrado y estaba con una clave, así que como no podía acceder, me he ido al de los hombres, que estaba abierto. Total, no había nadie y no se iban a enterar. Nos acercamos al primer mirador de los saltos. El camino está en obras, porque quieren construir un puente para caminar por encima de los saltos. Una nueva atracción turística. Ya os voy a enseñar una pestaña de espacio que había alrededor del anfiteatro por dentro. Aquí tenemos una foto. Cuando los paraguayos hablan de saltos, se refieren a las cataratas. Mondai es el nombre del río que alberga los saltos. Su nombre viene del guaraní. Monda significa robar y la i es agua. Los locales dieron este nombre al lugar. Los saltos Mondai son la atracción principal del parque. Este es el primer mirador, como veis, con unas vistas encantadoras, donde podemos hacernos unas hermosas fotos. Siguiendo el mirador encontramos un bar restaurante, donde podemos tomar algo mientras nos deleitamos la vista con este escenario. En la web que os dejo abajo también se puede ver el menú precio. Aquí están los baños públicos y, por cierto, tampoco aceptan pagar con tarjeta en el bar. Aquí se encuentra el ascensor panorámico. Hay dos. listo. ¡Uuuh! ¡Muuh! 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 El precio ya estaba incluido en mi ticket de extranjera, ya que paga 68.000 guaraníes por la entrada, que son 9 euros. Los locales pagan 38.000 guaraníes, 5 euros. El río Monday desemboca en el río Paraná. Pertenece a las aguas de las tres fronteras, donde confluyen el río Paraná con el río Iguazú, y donde se juntan Argentina, Paraguay y Brasil. ¿No es espectacular este lugar? Monday es uno de los ríos más caudalosos de Paraguay. Es paisaje protegido. Este mirador te permite estar casi dentro de la catarata, con 40 metros de caída. Os enseño el restaurante de Monday. Estas son sus instalaciones. En el link también podéis encontrar el menú con los precios. Tampoco aceptan tarjeta para pagar. Antes de continuar nuestro recorrido, os llevo a comer a un sitio muy económico. Se encuentra entre el Parque Monda y el Parque Aventura, Copetín la Fronteriza. Bueno, vamos a comer aquí, que me ha entrado un poco de hambre con esto de tanto caminar por estos senderos preciosos, así que me voy a comer una empanada. Aquí, muy cerca de Saltos Monday, más bien, enfrente tenemos un puesto donde venden empanadas. Son empanadas caseras y estoy esperando que me traigan las mías. Mira, aquí tengo mis empanadas. Y digo empanadas porque al final me he pedido dos, no me he podido resistir. Tenía que probar la de pollo y la de carne. Así que vamos a empezar. Mirad qué cosa más curiosa. Me ha contado la chica que aquí los paraguayos siempre, siempre acompañan la empanada con un trozo de pan. Bueno, con este pancito, así lo llaman. Así que digo, bueno, pues por probar, vale, ponme porque me ha preguntado si sí o si no. El caso es que en algunos sitios te lo cobran, pero aquí no te lo cobran. Así que, por dos mil guaranís, las empanadas. Y con el pan acompañándolo, gratis. ¡Vamos a probarlas! Está condimentada. Falquito. Comiendo pan con empanadas, se me hace muy raro. Llegamos al Parque Aventura Monday, muy cerca de los Altos Monday. Visitamos el Parque Aventura Monday, muy cerca de Ciudad del Este. Un lugar imperdible aquí en Paraguay. Así que acompañadme que lo visitamos. Aquí tenemos el acceso a la entrada principal, donde está el parking. Lo primero que vamos a ver son los precios base de entrada. Y si queremos añadir actividades de aventura, se pagan por separado. Es un parque muy completo. Se puede pagar en efectivo o con tarjeta. Nos van a dar un mapa del parque al entrar, explicándonos los diferentes puntos a visitar y los senderos. Puedes obtener beneficios con este código para tu próxima visita. Bueno, aquí hay diferentes senderos, ¿vale? Y yo he empezado por este. He cogido el sendero del Mirador a las Cataratas. Así que venid. En Paraguay hay mucha naturaleza virgen y este es un lugar privilegiado, donde están las mejores vistas del país. ¡Ay, qué vistas! ¡Mira qué bonito! Recorriendo sus senderos llegamos hasta el mirador principal, en donde el agua y la naturaleza son los protagonistas de este lugar. Existen lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. Y en este puedes relajarte y desconectar del mundo mientras escuchas el sonido de las Cataratas con estas vistas panorámicas. No os vais a creer la historia con esta familia de patos, pero aparecieron detrás de repente. ¡Mira, si son patitos! ¡Ay, qué monos! ¡Han venido aquí estos patitos de repente! ¡Creen que tengo comida! Y empezaron a seguirme por todo el parque. Creo que me confundían con su mamá pato. Donde iba, aparecían. Caminando por el sendero Sonidos del Agua llegamos a la Laguna de los Guayabos, donde podemos dar un paseo en balsa. Atravesando el bosque llegamos a la travesía guaraní, el segundo lugar que más me gustó después del mirador principal. Aquí tendremos que bajar bastantes escaleras. Este recorrido es una de las actividades de turismo de aventura que ofrece el parque. Incluye acceso a dos miradores, el mirador del bosque y el mirador del río. Nos estamos acercando al río y ahí tenemos el arroyo un poco más adelante. Es mejor hacer la travesía guaraní por la mañana hasta el mediodía cuando aún hay luz. En el atardecer esta zona es la primera que se oscurece. Aquí tenemos el salto del arroyo Anguirú, en español amigo. El salto del arroyo Anguirú, que significa amigo o compañero del alma en guaraní. Tiene unos 35 metros de altura y desemboca en el río Monday. Y estamos en el mirador del río, una plataforma que queda enfrente del arroyo y a un lado de las cataratas. Desde aquí tenemos las mejores vistas a los saltos. Como os decía anteriormente, es mejor llegar aquí de mañana o hasta las 2. Yo llegué un poco tarde, lo disfruté, pero no tanto como con luz. Incluso hacía un poco de frío en la sombra y con el agua, que aquí moja bastante. ¡Mirad mi mochila ha quedado empapada! Aunque bueno, ya con la semilla se ha secado un poco. Recomiendo mucho visitar los dos parques. Si solamente podéis visitar uno, en mi opinión, el Parque Aventura es más para venir en familia y con niños. O si nos gusta hacer senderismo y practicar deportes al aire libre. El terreno es más grande, hay más actividades de turismo y de aventura. Hay parque infantil al lado de un restaurante y de las cabañas. Infinidades de senderos para caminar entre la naturaleza y con vistas panorámicas a la cascada. Un poco más lejos que las del Parque Monday, pero en la plataforma de abajo te mojas. Hay también un lago donde se puede montar en balsa, incluso animales en libertad, otros en refugios protegidos. Por otro lado, los saltos Monday lo veo más para ir solo o en pareja. Es más pequeño y la cascada se disfruta mucho más de cerca. Además, cuenta con modernas instalaciones, como la del bar en el Mirador, con vistas a los saltos, donde podemos tomarnos algún refresco o algo de comer con unas bonitas vistas. Yo insisto en recomendaros visitar los dos, porque merecen mucho la pena. Y si tenéis que elegir, va a estar muy bien la opción con la que os quedéis. Ya me estoy despidiendo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.